Caídas en el IBEX y el resto de Europa. Las bolsas se abonan al rojo ante el impeachment a Trump. A esto se suma el Brexit. Este miércoles se reanuda la actividad en el Parlamento Británico tras el varapalo judicial a Boris Johnson. Dentro del IBEX, ojo con Banco Santander. La entidad ha anunciado un deterioro de 1.500 millones de euros en el Fondo de Comercio Británico. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con caídas ante esa renovada inestabilidad política. Pueden seguir informados en bolsamania.com